Léete lo que pasó de la implosión que dicen, ¿no? Ahora vamos a ver el video de Dross. No sé de qué trata, la verdad, pero debe estar interesante. Vamos a verlo. O sea, trata del tema este, pero no sé qué habrá dicho. Vamos a ver. Nota. Lo que verás a continuación es algo que los medios aún no han reflejado. Como ha pasado ya en varias oportunidades, luego de haberlo subido a este canal, puedes estar seguro o segura de que lo verás en la tele a cada rato. Pero lo viste primero acá. Un saludo de mi parte a todos los periodistas que no dan crédito. ¿A qué se refiere con eso? Veintiuno, mando tres nuevos soles con noventa y ocho para tu cariñosa Andeseto. Ayer fue mi cumpleaños. Un saludo de tope. Sorgen, un saludito. Feliz cumpleaños, perro. El tema del submarino. Lo has visto últimamente en todos lados, ¿verdad? Llama poderosamente la atención porque hasta ayer había tiempo límite. Pero el milagro brilló por su ausencia. De hecho, ocurrió el peor desenlace. El tan temido. ¿Cómo es posible que en pleno 2023 un objeto con tanta tecnología incorporada se pierda? ¿Cómo es que tantas buenas personas unidas no pudieron hacer nada al respecto? Pasa que las profundidades del océano son fácilmente tan hostiles y difíciles como las condiciones a las que se tienen que enfrentar los astronautas. Sí. Pero que eso nos sirva de justificativo. Pues hubo algo más que quizá ofrezca una pista de por qué pasó lo que pasó. ¿Qué le ocurrió a esas cinco personas? Muchos piensan que tal vez se les acabó el aire y murieron de manera pesadillesca. Contando las horas y eventualmente los minutos. Un desarrollo de los sucesos, sin embargo, indicaría que el submarino explotó, dado que encontraron restos en el área de búsqueda. Claro. Esa clase de detalles, sin embargo, a pesar de estar en boca de todos, no es lo que nos concierne. Lo que nos concierne aquí y ahora, antes de mostrarte lo que vas a ver, es esto. A ver. Número uno. El rescate ha costado casi siete millones de dólares, sin aval alguno. Ajá. Número dos. Cinco personas iban a bordo del submarino. Una de ellas, el dueño del mismo, aseguró que era un viaje súper seguro. Súper. De hecho, el tipo estuvo haciendo campaña. Ese mismo señor vendió a otras cuatro personas pasajes, con la promesa de ir a ver al Titanic de cerca y en total seguridad. Número tres. Los pasajes anterior mencionados costaron a cada víctima 250 mil dólares. En total, entre todos los pasajeros pagaron un millón de dólares por la travesía. ¿Cómo? 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 Los dueños anterior mencionados costaron a cada víctima 250 mil dólares. En total. Entre todos los pasajeros pagaron un millón de dólares. Bueno, no, el dueño no ha pagado nada. Me imagino. Pero ahora hablando del señor que fue con su hijo. Bro, ese señor se ha gastado medio millón de dólares solo con esto, ¿eh? ¿Qué tanta plata puede tener una persona para pagar medio millón de dólares para hacer una exploración? ¡Wow! Son cositas de multimillonarios, ¿eh? ¡Medio millón de dólares, bro! ¡En ocho horas! ¡Huevón! ¿Con medio millón de dólares yo qué hago? ¡Rehago mi vida, huevón! ¿Con medio millón de dólares qué hago? Número cuatro. Debiera quedar patente que por mucho menos de 250 mil dólares hubieran podido enviar un dron submarino sin riesgo alguno más que el material. Son cuatro, frente, está bien. No son cuatro, sí. Uno era el... Es que escuchen, pues. Escuchen. Uno de ellos, este de acá. ¿Dónde está la foto? No está la foto de los cracks. Acá están. Miren. Este de acá, este es el dueño de Ocean Gate. Este de acá, creo que era el especialista en cosas de Titanic. O creo que el señor del medio era el especialista del Titanic. O sea, creo que ellos tres viajaban siempre. Creo. Los que han pagado han sido el multimillonario y su hijo. Creo. O no sé. O el de acá, de repente, algo así. Pero estos dos siempre iban, ¿eh? El jefe, el CEO y el narrador, el que sabe cosas de Titanic, siempre han estado, ¿eh? Siempre han estado. Entonces es él y estos tres. O sea, eran tres. Muchos piensan que tal vez. Número cinco. El yate. Un dron submarino. Número cuatro. Debiera quedar patente que por mucho menos de 250 mil dólares hubieran podido enviar un dron submarino sin riesgo alguno más que el material, en posa a filmar en alta resolución los restos del histórico Titanic, mientras los interesados, en lugar de arriesgarse a estar en un vehículo supuestamente seguro, rodeados entre toniladas de presión, podrían haberlo visto todo desde el yate con cócteles en la mano. Pero claro, pero le quita toda la diversión, Pedros. Le quitas ese picantito que tiene la vida de estar ahí. ¿Por qué crees que hay deportes extremos en el mundo? ¿Porque la gente se quiere morir? No, porque le encanta la adrenalina. Le encanta el sentir de que están a por de morir para que se sientan bien, ¿me entiendes? Qué rico la adrenalina. Entonces me imagino que ha sido en parte un poco eso y en parte su deseo de explorar, ¿no? Y de verlos con sus propios ojos, de estar ahí abajo. Aparte yo creo que también va por un tema de, ah, tengo tanto dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Yo, yo tengo tanto dinero. Pero ¿sabes lo que tú no tienes por más dinero que tengas? Tú no has visto el Titanic con tus propios ojos y has sido una de las pocas personas que han estado ahí abajo. Porque hay más personas que han estado en el espacio que personas que han estado ahí abajo. Con eso, listo. O sea, son cosas de millonario, bro. Son cosas de millonario. Son cosas de, bro, tú no te puedes poner a mi nivel cuando yo he bajado de ahí, weón. Y tú no puedes, ¿me entiendes? O tú no lo has hecho, por lo menos. Son ya un, ya son cuestiones ya de ego, ¿no? O sea, es cuestiones ya de, soy millonario, no solo compro Lamborghini, si no veo el puto Titanic y de chill me gasto medio millón de dólares con mi hijo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué cosa, eh? ¿Qué? ¿A dónde vas con tu Lamborghini? ¿A comprar? Bueno. Y por mucho menos precio. Número 5. Hay quienes dirán que hay un innegable valor y glamour en ver al Titanic en persona. Bueno, este drone me está escuchando, ¿no? Pero la realidad es que la ventanilla del submarino es diminuta de todos modos. Es verdad. Y el 95% de lo que se alcanza a ver allá abajo es de todos modos a través de un monitor conectado a una cámara. Eso es verdad. 1 Javier 10 mando 3 nuevos soles con 98 para tu cariñosa ya, pero yo sí tiro, ande. Qué rico. ¿Tú tiras? ¿Qué tiras piedras en el mar? ¡Grande Víctor! ¡Grande perro! ¿Qué graba desde afuera del submarino? Quiero que estos cinco puntos, uno por cada víctima, te queden meridianamente claros. Es muy importante para prepararte. Lo que sigue es un metraje de hace relativamente poco tiempo. Ajá. En el que podemos ver al dueño de la empresa que ofrecía ver al Titanic de cerca. El tipo era también dueño del submarino, que como sabes, está bautizado bajo el mismo nombre del histórico transatlántico. Ese que ves ahí es exactamente el mismo vehículo acuático que se perdió con cinco personas. Insisto, el submarino que ves ahí es en efecto el mismo que, a esta hora, no sabemos si está hecho pedazos en el lecho marino o con gente aún adentro, aguardando un milagro que jamás llegó. La pregunta es... Mira, estás viendo el control del submarino. Un Logitech F710 del 2005, inalámbrico de 40 dólares. A ti te parece que ese submarino es tan seguro como el dueño del mismo lo estuvo publicitando. Aún si tuvieras la plata, hubieras pagado tú ese dinero. Doscientos cincuenta mil dólares. Ni cagando. Para morir de una de las maneras más trágicas, hórridas y atroces que puedas imaginar. No culpo a estas personas que puedas imaginar. No culpo a estas personas por haber hecho lo que querían con su propio dinero, pero... Valió la pena. Valió la pena. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo. Que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Y que tengas... Te ha hablado Dross y te deseo... Buenas noches. Buenas noches. Sí, pendejo, voy a dormir de puta madre, Dross. Gracias. ¿Qué es una implosión, chicos? ¿Qué ha pasado? Bueno, Dross al parecer ha hecho su video... Bueno, esperaba un poco mal.